Sujeto que presuntamente sería responsable del homicidio a puñaladas de su novia de 27 años en Los Teques, fue capturado. El joven fue identificado como Brian Orlando Noguera Paredes, alias el Brian de 24 años de edad. Según una fuente vinculada a las investigaciones, el detenido luego de supuestamente apuñalar tres veces a Jennifer Andreina Quintero en su casa, huyó por una zona montañosa donde habría estado escondido. Después de varias horas, el hombre se habría refugiado en la vivienda de su madre, donde fue encontrado por funcionarios del CICPC, quienes procedieron con la aprehensión.